Con el tema de la inmigración ilegal y el tema de que el capitalismo promueva ese tipo de inmigración para aprovecharse de los inmigrantes, que son las principales víctimas, luego que se creen problemas sociales aquí, como pasa en Francia, en los guetos, etc., que eso pasa, son problemas, es innegable que hay problemas. Creo que es un proceso que es del sistema, es del capitalismo. He visto muchos capitalistas que van de antisistema, pero es que el sistema es el capitalismo. En la variante, según vosotros, que sea. Bueno, yo lo he manifestado muchísimas veces, yo soy pro Fronteras Abiertas. Es decir, ninguna persona debería verse obstaculizada a la hora de entrar en un país si esa persona, por ejemplo, respeta las reglas mínimas de convivencia, es decir, no va agrediendo, robando, maltratando a otros. ¿Y si no pasa? Si no pasa, pues como con los nacionales. Es decir, con los nacionales, un nacional puede atentar contra otros, no. Pero entonces sí quieres intervenir al Estado, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser el Estado. ¿Quién es si no? A ver, comunidad política no es necesariamente comunidad estatal. Comunidad política es el órgano de gobierno que establece unas normas mínimas y que las aplica. En una comunidad de vecinos hay gobierno, pero no hay Estado, por ejemplo. ¿Tú ante el problema con Marruecos, por ejemplo, tú abrirías las fronteras? Lo lógico sería ir abriendo progresivamente para ver en qué medida se generan problemas sociales o no se generan. Y, en todo caso, permitir la entrada de cualquier persona, ya digo, que tenga un lugar donde residir. ¿Y si no lo tiene? Si no lo tiene y no puedes estar dentro del país, evidentemente no te podrás quedar dentro del país. Es como quien entra con un visado. ¿Y qué promoverías? ¿Echarles, por la fuerza? Hombre, a ver. Una vez que ya han entrado. ¿Quién entra? Bueno, es que si yo entro en tu casa, pues me salgo cuando ya no me puedo quedar. Los ghettos de Francia creo que indican lo contrario. ¿Te sientes francés? Bueno. ¿Yo? No. ¿Y entonces qué eres? Soy uno de la periferia. En resumen, suburbios igual a jóvenes, igual a capuchas, igual a desorden.